Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Hola, hoy vamos a presentar la manera de cómo hacer limpiezas de cabezales directamente con un software, el WeDec. Desde esta utilidad, puedes realizar test de cabezales, cargas de tinta y limpiezas. Si tenemos un parque de varias impresoras, realizar el mantenimiento supone un engorro. WeReset nos facilita el trabajo. La instalación se efectúa desde la web wik.support, apartado Download. Una vez instalado, arrancamos WeReset. La aplicación muestra a la izquierda la lista de las impresoras instaladas, compatibles con WeReset. En nuestro vídeo, la Workforce 7210 y 7710. Para realizar el mantenimiento, seleccionamos las impresoras y nos aparecerá en la parte derecha, dentro de la pestaña Control, las distintas opciones, Información, Limpiando, Cleaning y Testando, entre otras. Vamos a proceder a realizar una limpieza de la 7210 que ya le toca. Lo primero, imprimir un test de inyectores para ver qué canales están fallando. Son líneas mínimas que con una limpieza en profundidad todavía se podrían subsanar. Procedemos a realizar una limpieza de los canales de color. Al desplegar el selector de tipos de limpieza, podemos elegir limpieza del canal BLK o negro, limpieza solo de los canales de color y de todos los canales, en tres intensidades, normal, medium o strong, para inyectores muy atascados. Pulsamos limpieza de cabezal y nos saldrá un aviso indicando que la operación consumirá tinta. Aceptamos y empezará a limpiar. La limpieza se realiza bombeando tinta que se desecha al depósito de residuos. Es importante tener este concepto claro para no desperdiciar más tinta de la necesaria. Procedemos a imprimir otro test para verificar que la limpieza haya dado el resultado esperado. Como vemos en el último test, el resultado ya es correcto. Podemos ver el canal magenta que está casi al 99% limpio. Eso es más que suficiente para imprimir el resto de canales correctos. La opción carga inicial ejecuta un cebado de tinta como cuando se instala por primera vez la impresora. Es decir, se vacían todos los conductos de tinta y se vuelven a llenar. Esta acción persigue a renovar toda la tinta existente hasta el cabezal. Su ejecución consume casi una carga de tinta y depósito de mantenimiento, por lo que conviene emplearla con prudencia. Otra función interesante es la realización de copias de seguridad del firmware de la impresora. Esto es útil por si erróneamente actualizamos el firmware a una versión en la que no funcionan los cartuchos compatibles. Con WeReset podemos volver a reinstalar la versión antigua. Y lo mejor, WeReset es gratuito. Así que animo al personal a utilizar esta utilidad. Arquiplot.com La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.